Lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo, ya me llega, ya me llega. ¿Qué plato podrías hacer con una lata de pescado en conserva? ¡Ajá! Esto es lo que imaginaste. El asombroso Mikulovsky nunca falla. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo de antes no ha sido magia, porque el 99% de los platos que hacemos con conservas de pescado son pura rutina. Por eso hoy os vamos a dar tres recetas con latas que se salen de lo habitual y que se hacen en un pispás. Una tosta de sardinas y tomatitos al horno, una ensalada de caballa, patata y espárragos y una pasta con champiñones, bonito y anchoas. Pa' telepatética yo. Calienta el grill del horno al máximo. Unta los tomatitos con aceite, salalos, ponlos en una bandeja con papel de horno y hornea de 5 a 10 minutos o hasta que se empiecen a ablandar y a romper. Mientras se hacen, rehoga el ajo en mantequilla hasta que se dore ligeramente. Añade dos cucharadas de perejil y retira del fuego. Unta el pan con la mantequilla de ajo. Reparte los tomatitos y las sardinas por encima y termina espolvoreando con un poquito más de perejil. Prepara la vinagreta mezclando la chalota, la mostaza, la miel, 3 cucharadas de cebollino, el vinagre, 8 cucharadas de aceite y sal. Quita las partes duras a los espárragos y cuécelos con bastante sal unos 3 minutos. Para conseguir un punto perfecto en los espárragos, yo los corto por la mitad y echo primero la parte del tallo. La dejo 2 minutos y luego incorporo las yemas para que se cuezan un minuto más. Pásalos por agua muy fría, escúrrelos y reserva. Mientras, cocina las patatas con un chorrito de agua tapadas con un plato, en el microondas, 8 minutos a máxima potencia. Si no tienes microondas, cuécelas unos 15 minutos en agua. Deja que las patatas se templen y aliñalas junto con los espárragos con 2 o 3 cucharadas de la vinagreta. Reparte el mezclum, las patatas, los espárragos, la caballa troceada, los rabanitos, las alcaparras y los huevos cortados en cuartos. Aliña con el resto de la vinagreta y termina con un chorrito de aceite y cebollino. Cuece la pasta y reserva medio vaso del agua de cocción. Calienta aceite en una sartén grande a fuego medio. Añade las anchoas, el romero y las guindillas. Remueve hasta que las anchoas se disuelvan. Añade los champis y la cebolleta y dóralos hasta que los champiñones se pongan marrones. Añade el vino, sube el fuego y deja que reduzca un par de minutos a fuego fuerte. Incorpora el bonito, desmígalo y déjalo un minuto. Suma la pasta y el perejil y mézclalo todo añadiendo un chorrito del agua de cocción. Si quieres potenciar más el sabor, añade 4 o 5 anchoas más. Remueve hasta que todo esté caliente y bien mezclado y sirve inmediatamente. ¡Vivan las latas! Soy una albahaca y antes de que me conviertan en pesto, quiero pedirte que te suscribas al canal del Comidista. Que no, tonta, que tú eres de decoración.